A una madama le di la mano para saber mi futuro, me dijo negro está duro, tus caminos somos Se escucha en el horizonte, una voz muy cristalina, como si fuera cantando con una orquesta divina Ese soy yo, y se lo dije a Magal, ahora le vengo a cantar, ese soy yo, Magal, te vengo cantando Ese soy yo, y se lo vuelvo a decir, ese soy yo, y inspirando estoy aquí, ese soy yo, Magal, te vengo cantando Luego bajamos a la bola blanca, a ver si se reflejaba, ella se quedó asombrada, una mujer se acercaba Salió corriendo del consultorio, la vi en la puerta parada, le preguntó que buscaba Cuando yo le contestaba Esa es mi mujer, y ya me tiene cansado, oye me tiene acabado Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Esa es mi mujer, y no me deja vivir, solo me hace sufrir Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Perdone que cambie el tema, Magal, pero aconsegueme Mi mujer se pasa ahora, noche, día, día y noche Buscándome Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Si salgo al balcón a mirar, ella se pone a pelear, ella se pone a pelear, yo no sé qué va a pasar Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Y si me monto en el avión, ella me sigue detrás Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Se oyó la voz cristalina, es una gracia divina, Magal Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Déjame la mano, Magal, déjame la mano, Magal Oiga, que quiero saber Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Y por eso a la madama pregunte, por favor, qué debo hacer, dígame usted Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Si oye una voz melodiosa, soy yo que vengo cantando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Como un coro celestial, el cielo viene bajando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Pero yo creo, Magal, que ella me está trabajando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Magal, que ella me está buscando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Esa es mi mujer, ya no la puedo vivir Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Que yo no quiero que me moleste Mire a ver qué puede hacer Esa es mi mujer, Magal, que me está buscando Maravilloso, Magal, que me está buscando Maravilloso, Magal, que me está buscando Gracias por ver el video.